La sombra del cerezo Quizá, si le pregunto al viento, ¿por qué lleva con sabor a beso tu nombre en los labios? ¿Por qué la sombra del cerezo se vuelve pequeña, la tarde decanta sus colores, y desnudos tus pies huellan sus flores? ¿Por qué él dilata una pasión desierta, la noche guarece una razón, una duda, y la soledad permanece despierta en la memoria muda? Quizá, si le pregunto al viento por tu efímero paso, si acaso responde, lo hará con suave caricia o amargo reproche Quizá, si le pregunto al viento, ¿dónde vagan tus sueños de noche? Si acaso responde, lo hará con suave voz, musitando tu nombre ¡Aplausos! Gracias.